Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Afición del Club Santos, Estalla contra Fentanes tras goleada contra el Club Pachuca. El equipo de Santos Laguna sigue agravando su mal paso en el torneo clausura 2023 de la Liga MX, al caer frente a su afición y por goleada ante los tuzos del Pachuca en la continuación de la actividad en la jornada 14. Ante el negativo resultado, la hinchada de los guerreros no pudo contener su molestia ante la pobre imagen que ha puesto el equipo en el terreno de juego, estallando en contra del entrenador Eduardo Fentanes. Fentanes ya se va, se escucha en el cántico por parte de la fanaticada de Santos Laguna. Al momento, el equipo de Santos Laguna se encuentra en el lugar 11 de la clasificación en el torneo clausura 2023 de la Liga MX, en espera del resultado del juego que cierra la actividad de la jornada 14. Por otro lado, Fentanes da la cara y manda recadito a la afición tras ser agucheado. A pesar de que el pasado sábado, Dante Rizalde, directivo de Santos Laguna, confirmó la continuidad de Eduardo Fentanes al frente del equipo, la derrota ante Club Pachuca podría desencadenar su salida al final de la clausura 2023 si los resultados no mejoran, pues la afición se ha cansado del rendimiento del equipo. Durante gran parte del partido, la afición mostró su molestia y agucheó al estratega mexicano, exigiendo su salida por los malos resultados, por lo que Fentanes decidió dar la cara en conferencia de prensa y mandar un recadito a toda la afición de Santos Laguna. Respecto a la manifestación de la gente, por supuesto que están en todo su derecho de exigir, no estamos respondiendo a las expectativas ni que ellos tienen ni que el club merece así, que están en todo su derecho y tienen toda la razón del mundo en manifestarse como se está manifestando. Fentanes reconoció que no han sido semanas fáciles, pues mostró su inconformidad por los resultados a lo largo del torneo, sobre todo por el tema defensivo, el cual no han podido corregir desde la semana 1, ya que son la segunda peor defensiva del clausura 2023 con 31 anotaciones, solo por detrás de Mazatlán FC, que tiene 33. Es complicado estar sentado acá, son muchos los sentimientos, pero evidentemente molesto ante el no lograr corregir al paso de las semanas, el torneo prácticamente se está terminando y no hemos logrado corregir sobre todo el tema defensivo. Por último, Club Santos a la venta. Esto dijo Dante Lizalde sobre el equipo de Orleji. El presidente ejecutivo del club Santos Laguna, Dante Lizalde, convocó a los medios para aclarar varios rumores que han estado tomando fuerza en redes sociales y por los cuales se dijo sorprendido, por lo que tomó la decisión importante de informar lo que en realidad pasa dentro de la institución para que la afición esté tranquila. El punto principal fue el tema de la supuesta venta de Santos Laguna por parte del grupo Orleji, rumor que se ha difundido en redes sociales y el cual ya empieza a hacer eco en la afición santista. Dicha información se refiere a que el equipo lagunero estaría a la venta, ya que sería el activo que el grupo Orleji buscaría deshacerse para el 2026, por el tema de la eliminación de la multipropiedad. Ante esto, el directivo lagunero dijo que el club obviamente no se vende. Creo que lo he comentado, el club jamás ha entrado en una especie de oferta. Hablan porque no saben, como si se tratara de ofertar un coche usado. Estamos parados en una inversión importantísima que inició hace muchísimos años. Todos los que somos aficionados al club, los que somos laguneros y podemos disfrutar de estas instalaciones, lo podemos confirmar. Entonces quiero ser muy puntual y muy claro. El equipo no está en venta, acotó. Ante la posibilidad de que haya alguna propuesta de algún comprador por el club, Elizalde señaló con seguridad que no ha llegado ningún tipo de oferta y volvió a repetir tajantemente que el equipo no está en venta y que hay Santos Laguna en Orleji para mucho tiempo.